La hermandad de la PAC se ha puesto broche de oro a los actos conmemorativos del centenario de la venida de María Santísima del Mayor Dolor, con la salida extraordinaria de sus dos titulares en el Paso de Cristo y representando una escena única e inédita en nuestra localidad, el Estaban Mater. Así ha finalizado un intenso año de cultos protagonizados por numerosos actos de formación, además de la bendición de una nueva casa hermandad. La fecha del 13 de septiembre de 2014 pasará a la historia de esta hermandad, tras volver a celebrar en la Plaza del Duque un solemne pontifical, el cual estuvo presidido por el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Faricarlos Amigo Vallejo, un acto que contó con la representación de todas las hermandades de Osuna, además del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Osuna y el Consejo de Hermandades. La procesión extraordinaria se iniciaba una vez concluido el solemne pontifical al que acudieron numerosas personas, y tras la extraordinaria saeta de Manuel Cuevas y Evaristo Cuevas. La Virgen del Mayor Dolor y el Sangrísimo Cristo. El Espíritu de la Paz recorrían posteriormente diferentes calles del centro histórico de nuestra ciudad, bajo el acompañamiento musical de la Asociación Banda de Música Villa de Osuna y la agrupación musical del Lurzenombre que abrió el cortejo, y numerosos ursaoneses que se echaron a la calle para disfrutar de esta jornada inolvidable para los cofrades.